este imperialismo burocrático uno por ejemplo lo explica cuando habla de las de las burocracias y nos dice el interés burocrático es crecer si yo soy un policía soy un funcionario ¿cuál es la forma más fácil de ascender? o que yo tenga más poder que tenga más subordinados se incrementa más ingresos digamos por el lado ¿cómo se hace eso? pues simplemente si se amplía el ámbito de intervención yo de repente tendré nuevos subordinados y si tengo nuevos subordinados como yo soy más antiguo tendré ocasión de ganar y por tanto tendré ocasión de tener más recursos por ejemplo el Estado está muy interesado en criminalizar conductas conductas históricamente fueron libres el Estado poco a poco las criminaliza y hay un interés por ejemplo en Estados Unidos me contaban otros días hay un enorme lobby de las presiones Estados Unidos tiene centenares de miles un millón y pico de presos es decir y hay un lobby de las presiones encargado de calle a muchos presos porque ellos viven de calle a muchos presos si hay pocos presos no se justifica su función muchas policías necesitan que haya muchos crímenes si no, no hay función es decir y se ve una expansión lenta de lo que es criminal por ejemplo la droga por ejemplo hasta 1910 ustedes compraban la heroína por ejemplo se compraba no solo se compraba en cualquier tienda estaba anunciada en la prensa la cocaína llegó a anunciar llegó a publicitarla al mismo papa vendiendo vino de cocaína a Mariani hay propaganda con el papa como reclamo para los consumidores la heroína se usaba para el jalabe para los niños y se vendía en todas partes y así todas las drogas en España el opio se compraba en cualquier estanco con el tabaco con las demás cosas sin problema ninguno pero de repente alguien decidió criminalizar eso y creó una dinámica perversa a criminalizar cabernas cosas porque no para se fijan no para la criminalización o la prohibición en esas drogas de 1910 sino que cualquier medicamento nuevo que decida aquellos que gobiernan que debe ser prohibido entra a pasar en una lista y lo deciden ellos pasa con la prostitución pasa con un montón de conductas humanas que poco a poco se van criminalizando y cuál es el negocio para ellos el primer negocio que hay es este que dije se crea una industria alrededor de eso centenares de miles de personas que viven de la criminalización o de la expansión del Estado en esos ámbitos ustedes también en el mundo del dinero en el mundo del trabajo crean un montón de inspectores crean un montón de contadores crean un montón de personas que se dediquen a controlar este tipo de cosas en la recaudación fiscal crean toda una administración que está interesada en cuanto más impuestos y normas haya para poder ellos controlarlas es una dinámica perversa del Estado una dinámica de expansión del Estado y se expande uno por las buenas tenemos interés en cuantas más cosas el Estado intervenga más posibilidades tenemos de ascender más poder voy a tener yo como político y más poder ascender yo como policía como burócrata etcétera más fácil tengo yo ascender a jefe de policía más fácil tengo yo que me suban al señor esto es la primera una política de expansión pero dos ya emparentamos con otro tema no todo la actuación del Estado digamos es de cara a la luz la actuación del Estado aparte de estos beneficios digamos blancos que ofrece el Estado ofrece muchos beneficios es decir el Estado es una enorme fuente de rentas es una enorme fuente de rentas en negros una enorme fuente de rentas ilegales por ejemplo en muchos países del mundo más del 50% de los policías está involucrado en narcotráfico España es ir más lejos por una parte cuando en las épocas del contrabando en las épocas del narcotráfico buena parte de cuarteles enteros de la policía fueron detenidos por tener relación con el narcotráfico buena parte de los policías en muchos países del mundo estaban involucrados en negocios de prostitución o están involucrados en negocios de tráfico de personas normalmente quien protegía prostíbulos en muchos países del mundo son los policías quien protege el tráfico de drogas en muchos sitios del mundo son policías no estoy diciendo que todos los policías se dediquen a eso pero que es una enorme fuente de rentas para políticos y para brócolas porque se pueden extraer beneficios en A se pueden establecer beneficios en B no todos obviamente pero sí que es una fuente de hecho ¿quiénes son los principales enemigos de la despenalización de estas cosas? los narcos y sus aliados en el gobierno en todos los gobiernos y en todas las policías y burocráticas son los principales enemigos porque se quedan sin negocio entonces ahí tenemos desbozado esto lo explica un señor que se llama Bruce Benson en un libro que se llama Justicia sin Estado obviamente no estoy metiendo en todos los puntos en el mismo saco etcétera pero que los hay que están corruptos y que hacen estas cosas sí lo sabemos todos que no quiere decir que sean todos pues sí que los hay y estas personas están interesadas en la expansión del Estado aquí tenemos otro elemento más la cuestión en el medio ambiente en todo este tipo de cosas hay así porque la consecuencia de esto que estoy diciendo es el fenómeno de la corrupción ¿qué es lo que causa la corrupción? ¿quién se atreve a decirlo? ¿dónde hay corrupción? ¿verdónde hay dinero? no ¿dónde sí? ¿qué hay que ir por allá arriba? ¿dónde se limita? ¿dónde hay algo regulado o algo limitado por el Estado? ¿hay mercado negro o corrupción en el mercado de los bolígrafos por ejemplo? ¿hay? ¿hay corrupción en el mercado del azúcar o de la sacarina? ¿dónde hay corrupción? ¿dónde hay corrupción? ¿dónde está la plata? ¿dónde está el negocio? ¿en qué sectores hay corrupción? por ejemplo en el urbanismo ¿ustedes pueden construir una casa donde le da la gana de la altura que le da la gana y del color que le da la gana y como les dé la gana? ¿no? ¿y eso qué quiere decir? que para ustedes hacer una casa ¿qué requieren? permiso ¿y ese permiso entonces vale dinero sí o no? y si hay dinero ya hay un incentivo a la corrupción de hecho no sé aquí en mi país los políticos más corruptos están sistemáticamente en el área del urbanismo que es donde la firma del político vale dinero corrupción se da en cualquier sector que esté intervenido porque si una persona quiere hacer algo quiere hacer algún tipo de actividad alguien se lo impide hará cuentas y verá si le compensa sobornar al político o al funcionario para llevar a cabo esa función y cuanto más regulada e intervenida esté una economía más corrupción habrá lo mismo sucede con las mafias las mafias lo que hacen es cubrir algún tipo de área de ¿dónde hay mafias? por ejemplo en los Estados Unidos en los osos de peluche en en las en los en los en los lápices en el agua mineral ¿dónde hay dónde hay la mafia? ¿a qué se dedica la mafia? ¿qué es lo que ¿qué productos ofrece la mafia para comprar y vender? ¿cómo? ¿armas? ¿por qué? porque están prohibidas si ustedes ¿qué más productos hay mafias? droga ¿y qué tiene de peculiar la droga? la droga es un producto químico como cualquier otro producto químico cualquier fábrica un poco avanzada puede hacer cualquier tipo de droga cualquier farmacéutico es capaz de hacer una droga ¿cuál es el problema de la droga? está prohibida pero la gente a pesar de estar prohibida sigue demandando droga y como sigue demandando droga la mafia aparece para ofrecérsela un juego otro tipo de bienes que en cada momento están prohibidos en en Cuba por ejemplo como me contaban había mercado negro de leche condensada y había mercado negro se usaba como una moneda de cambio la leche condensada y la leche condensada pero la leche condensada al ser un monopolio del Estado no poder comprar usted la leche condensada se convierte en tráfico de mercado negro los mercados negros venden cualquier tipo de bien siempre y cuando esté prohibido o que piensen que en Venezuela no hay mercados negros ahora de pan o de cualquier producto de primera necesidad de aceite para estar los precios controlados hay mercados negros de ese tipo de bienes y estoy seguro si aquí le ponen un precio a cualquier bien o lo regulan a cualquier bien van a tener ipso facto un mercado negro entonces tenemos el punto de vista de la corrupción la corrupción tienen que analizarla en esta clave la corrupción se debe básicamente a una falta de derechos de propiedad y a un exceso de intervención estatal en algún ámbito concreto de la vida social siempre que prohíban algo por esta vida van a generar algún tipo de mercado negro corrupción y es una dinámica perversa del estado la corrupción muchas veces la gente la culpa a los mercados esta cosa sino la corrupción es derivada de la falta de mercados la corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción